Con sentimiento y tristeza voy a cantar un corrido De una tragedia ocurrida, oigan lo que ha sucedido Camilo Valle delgado, un toro fue su asesino Sucedió el 13 de enero, el 2008 corría Esa fue su mala suerte, fue el destino que él traía Hay luto en los corazones, desde ese trágico día En ese rancho Las Palmas, el famoso Gavilar Don Marcelino Vicario, su fama empezó a anunciar Quien pensaba que ese toro, a Camilo iba a matar En la colonia Obregón, la fiesta se celebraba Un pueblito de guerreros, cerca a la ciudad de Iguana Después de darme la muerte, todavía lo pisoteaba Llegaron de muchas partes, estuviste acompañado A darte la despedida, tu vida se ha terminado Siempre te recordaremos, Camilo Valle delgado Los gallos y los caballos, fueron toda tu ilusión Respetado en las apuestas, porque eras hombre de honor Tu muerte nos ha dejado, a todos un gran dolor Tus amigos donde quieran, hombres muy reconocidos Nacido en Apipilonjo, ahí fue su pueblo querido También ha dejado huella, en los Estados Unidos En Chicago fue su infancia, donde su vida pasó Vino a visitar su gente, que tanto tiempo dejó En Chicago lo esperaba, pero ya no regresó Ya me voy, ya me despido, con lo que no es agradable Quedan sus hijos sin padre, y el dolor para su madre A Dios le pide clemencia, y nunca puedo olvidarte Por medio de este corrido, siempre serás recordado Por ser un hombre de lucha, tu nos dejaste un legado Nunca podrán olvidarte, Camilo Valle delgado Tuve la suerte de entrar, a los Estados Unidos Aunque sea por el cerro, me colaba yo seguido Y ya para regresar, salía por San Isidro En la ciudad de Tijuana, era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo, que a mí me pertenecía Pa' cruzar al otro lado, ya sea de noche o de día Tuve grandes aventuras, en todos los recorridos Unas allá por Tecate, y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita, y en mi Tijuana querido Tuve la suerte de entrar, a los Estados Unidos Aunque sea por el cerro, me colaba yo seguido Y ya para regresar, salía por San Isidro En la ciudad de Tijuana, era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo, que a mí me pertenecía Pa' cruzar al otro lado, ya sea de noche o de día Tuve grandes aventuras, en todos los recorridos Unas allá por Tecate, y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita, y en mi Tijuana querido En un avión pasado, en mi Tijuana querido Pasajero, viajaba yo muy seguido A la ciudad de Tijuana, iré ahí por un camino Para poderme cruzar, a los Estados Unidos En busca de un buen trabajo, para ayudar a mis hijos Que se encuentran trabajando, en los Estados Unidos Y le doy gracias a Dios, que iluminó mi camino El país americano A mucha gente ha ayudado Con estos buenos trabajos, que hacemos los mexicanos Que cruzan de día y de noche, de toditos los Estados Saludos a las aeromosas, y a los pilotos de mando Y a todos los pasajeros, que me vayan escuchando En este bonito jet, en el que usted va volando Nomás el recuerdo llevo, de aquel tiempo que volé En estas grandes alturas, y en este bonito jet Y cuando había turbulencias, de Dios siempre me acordé Ya me voy, ya me despido Cantando yo este corrido A todos mis camaradas, que trabajan muy unidos En la Unión Americana, y aquí en mi México lindo En la Unión Americana, y aquí en mi México lindo A todos mis camaradas, y aquí en la Unión Americana, y aquí en mi México lindo Y aquí en la Unión Americana, y aquí en la Unión Americana, y aquí en mi México lindo Y aquí en la Unión Americana, y aquí en la Unión Americana, y aquí en mi México lindo Y aquí en la Unión Americana, y aquí en mi México lindo Y aquí en la Unión Americana, y aquí en mi México lindo Y aquí en la Unión Americana, y aquí en mi México lindo Y aquí en la Unión Americana, y aquí en la Unión Americana, y aquí en mi México lindo Y aquí en la Unión Americana, y aquí en mi México lindo Y aquí en mi México lindo Joditos mis manos, porque los jamones me dan a que tome las copas de mí En esta vida pintada Comprendo que hazlo bien No es bueno abrirse con nada y olvidar lo que ayer fue Si antes yo y no soy nada, nada soy, nada soy Al fin no soy nada, ya quieres caerá, porque mi partida pronto llegará Mi vida es presta, mi alma es positiva, mi ilusión perdida pronto llegará Les encargo a mis amigos Todos los que están aquí Solo en Rosario me rese cuando yo quería morir Que se acuerden de un amigo que los vino a vivir Claro que sí, como lo hacieron todos y cada uno de ustedes Un corrido verdadero y el que les voy a cantar Recordando mi niñez cuando empecé a trabajar Cuidando vacas y chivas Pa' poderme alivianar Es un rancho muy humilde El pueblo donde nací Sembrando maíz y frijol Sembrando maíz y frijol Para poder yo vivir Es tan bonito y hermoso Y al final ahí crecí A la edad de catorce años A la edad de catorce años Mi primer paso yo di De cruzar esa frontera Para el norte yo me fui Pa' sostener a mis padres Y al final lo conseguí Año del ochenta y seis Mis papeles yo arreglé Año del noventa y uno La residencia agarré Y en el año del dos mil Mi ciudadano logre ser En el año del dos mil Aquel día tres de enero Para mí es muy señalado Que queda como un recuerdo Cuando yo juré bandera Allá por el extranjero Soy ciudadano señores Pero no olvido mi pueblo Mi nombre ya es resonado En el estado de guerrero En el estado de guerrero Trinidad o campo señores Hombre humilde y muy sincero Querido por sus amigos Allá en Tlanilpa guerrero Ya con esta me despido Se despide otro vado Que creció entre la pobreza Pero si con mucho no Y el ser pobre no es delito Pobre también fue el señor Un saludo Y el ser pobre no es delito No es delito Pero no es delito No es delito Y el ser pobre no es delito No es delito No es delito Y si a la vez me quedas un poquito No sepas que te amo de ver Y si a la vez me ocurre esta tristeza Que al día me la regresa Y mira como el mundo se termina Perdido entre las hojas de la mesa A diario me preguntan mis sueños Y si el día no vas a la mesa Y yo con una lágrima pensaba Sentimos simplemente la verdad Y si el día no me supe valorar Por eso tú conmigo ya jamás regresarás Estratando todo lo que yo te hice sufrir Y a mi Diosito lindo estás pidiendo amor A mi fruto de dinero si la de nunca tomabas Y lleno de sorprendas y otra vez me ven llorar Surgiendo de batata y lleno de sin mar Estamos esperados por saber dónde estás Todo lo que yo te hice sufrir Y nos vamos hasta pensar Y yo con una lágrima pensaba Y yo con una lágrima pensaba Estratando todo lo que yo te hice sufrir ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a seguir sembrando Aunque el gobierno se ofenda Aquí es donde estoy ganando El riesgo vale la pena Cosecha que no se venda El más carugó la siembra Más fácil este negocio Porque hay que torear las leyes Hay que abrir muy bien los ojos Y dormir como las niebres Pero el dicho de nosotros De que se puede, se puede Al que se le duerme el gallo Se le acaba su carrera Seguiremos trabajando Y surtiendo la clientela Producto garantizado Cien por ciento de la sierra ¡Suscríbete al canal! Mañana me voy al sur A mi tierra guerrerense Voy a subir a la sierra A ver cómo está mi gente Allá con los federales Tengo unas cuentas pendientes El gobierno de guerrero Puso precio a mi cabeza Como no conozco el miedo Pues a mí no me interesa Que me quieran vivo o muerto Porque tumbé una avioneta Que se oiga rugir el cuerno Allá entre los matorrales Mientras yo siembro amapola En medio de los maizales Que vengan y me la queden Otra vez los federales La sierra da para todos Pero hay que sembrar lo bueno Lo malo es que los soldados En eso no están de acuerdo Tendrán que doblar las manos Porque ha regresado Anselmo Mi orgullo es ser de guerrero Eso lo traigo en la sangre Desde Loloapana y Guala A mí me gusta pasearme Desde el puerto de Acapulco Me voy pa' la costa grande De Tijuana a Zonohita Son seis horas de camino En la flecha estrella blanca Viajaba yo muy seguido Para poderme cruzar A los Estados Unidos Corriendo un gran peligro Al pasar la rumorosa Y también esos desiertos De Tucson y Arizona Y siguiendo el Especway Que nos lleva a California El destino era Najay Era donde se llegaba Porque ahí estaba el patrón Y el juez ya nos esperaba Para recibir la carga Y regresar pa' Tijuana De Tijuana a Zonohita Son seis horas de camino En la flecha estrella blanca Viajaba yo muy seguido Para poderme cruzar A los Estados Unidos Corriendo un gran peligro Al pasar la rumorosa Y también esos desiertos De Tucson y Arizona Y siguiendo el Especway Que nos lleva a California El destino era Najay Era donde se llegaba Porque ahí estaba el patrón Y el juez ya nos esperaba Para recibir la carga Y regresar pa' Tijuana Y regresar pa' Tijuana No me gusta el cautiverio Yo soy el rey de la sierra La judicial me persigue Por el que cultivo la hierba Porque sembrando maíz Ni para frijoles queda Yo no hago pacas de aquí Porque la entrego en costales Y no me paso de mi voz Toreando los federales Discretamente y con calma Reparto mis animales Traigo en el cinto fajada Una super muy bonita Jamás se lo enseño a nadie Solo si se necesita Si al chicharro la hacen ruido Luego la muerte vomita A nadie le hago confianza Porque tengo mis razones Porque tengo mis razones A veces traigo a los guachos Pisándome los talones Cuando hay que partir el queso Me tomo mis precauciones Soy como el ave nocturno Algunas noches ni duermo Una rayota de metro A quien no le quita el sueño Quiero el corrido de Anselmo Con un conjunto cierreño Que tristeza es la mía De estar solo en este mundo Habiendo tantas bellezas Paseando aquí en este rumbo Y la causa es mi pobreza Por no tener buen futuro Ay, qué tristeza es ser pobre Y no poder conquistar A la mujer que yo quiero Para poder yo amar Como no tengo dinero Su amor no puedo comprar Porque ahora ya las mujeres No quieren así nomás Ya piden un requisito Para poderlo acompañar Y si de veras lo quiere Usted tiene que aceptar Que tristeza es la mía De estar solo en este mundo Habiendo tantas bellezas Paseando aquí en este rumbo Y la causa es mi pobreza Por no tener buen futuro Ay, qué tristeza es ser pobre Y no poder conquistar A la mujer que yo quiero Para poder yo amar Como no tengo dinero Como no tengo dinero Su amor no puedo comprar Porque ahora ya las mujeres No quieren así nomás Ya piden un requisito Para poderlo acompañar Y si de veras lo quiere Usted tiene que aceptar Para hablar de esos gustos Hay que quitarse el sombrero Por ser artista tan grande Del estado de guerrero Porque su fama se extiende Incluso en el extranjero Muyo el 4 de febrero El 2013 corría En Houston, Texas, por cierto Cómo olvidar ese día Que el tal famoso armadillo Del mundo se despedía Revolucionó el corrido Con su estilo que traía Esos salones de baile Nunca lo van a olvidar Y a toda la paisanada Que siempre lo iba a escuchar Música 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 Para un reventón de lujo No hay mejor que el armadillo Eso lo desea Eso lo desea la gente De diferentes edades Por eso estará presente Con todas sus amistades Música Música Nos ha dejado un legado Difícil de superar Música Duetos y compositores Lo han tratado de imitar Porque el estilo que he puesto Por siempre se ha de quedar Música Recuerdos inolvidables Recuerdos inolvidables Ha dejado el gran amigo Música Que el señor siempre lo guarde Y lo mantenga consigo Música Abel Román su compadre Le dedica este encorrido Música Un tiempo fui campesino Y desde muy niño Me enseñé a sembrar Música Pero todo era tristeza Viví en la pobreza Tuve que cambiar Música Me convertí en traficante Primero ayudante De un hombre famoso Música Pero cambiaron Pero cambiaron las cosas La vida es curiosa Hoy soy poderoso Música Mucho anduve trabajando Allá por Durango Y por Zacatecas Música Por muchos otros lugares Allá por Nodales También agua aprieta Música Música Esa carcel de Durango Hace algunos años Hace algunos años Fui su prisionero Música Pero no pude aguantarme Tuve que jugarme Con mis compañeros Música Me gusta Me gusta tener amigos Que sean decididos Y que me sean fieles Música Y cuando estoy con mi gente Toque el armadillo Para estar alegres Música Cantando Cantando ya me despido Del rancho querido Que me vio nacer Música Este rancho de La Palma Tengo tantas ganas De volverlo a ver Voy a cantar un corrido Pongan toda su atención Pongan toda su atención Recordando a un buen amigo Diosito se lo llevó Mauro Navajo es su nombre Del que les voy a hablar yo Música Música Él fue nacido en Guerrero Con sus hermanos queridos En el pueblo de Los Guajes Dejo a todos sus amigos Por problemas que él tenía Emigro a Estados Unidos Música En Santa Ana, California Él empezó a trabajar Enseñándole a sus hijos Cómo se debe ganar El dinero honrado y limpio Y así en la vida triunfar Un bonito saludo Para nuestro gran amigo Filiberto Hurtado De parte de sus amigos Tuesto Los Armadillos Y arriba la sierra Música Dol Mauro Navajo Muy alegre y muy sincero Varias hembras lo recuerdan Aquí y en el extranjero Porque la supo tratar Con cariño verdadero Adiós todos mis amigos Ya me voy a retirar En el panteón de Santa Ana Me llevan a sepultar Me voy contento del mundo Porque supe disfrutar Música No se olviden mis amigos Si me quieren visitar Traigan botellas de vino Y un garrapón de mezcal Y cántenme mi corrido Que de allá lo he de escuchar Música Música En Cuernavaca Música En el año 2011 Música Falleció Jorge Arellano Todo mundo reconoce Era valiente y humano Y además alegre el hombre Música Nació en filo de caballos El año 71 Música Le apasionaban los gallos Yo creo que como a ninguno Y por las mujeres bellas Dejaba hasta el desayuno Música En galerías lo citaron Música Al finalizar el día Música Al momento le disparan Mostrando su cobardía Porque el hombre que es valiente No se encoge ni se enfría Música Lo extraña mucho su madre Hijos, hermanos y esposa Música Música Jorge con toda su fama En el pateón ya reposa La gente quedó angustiada Mientras él se fue a la fosa Música Música A don Gaudencio su padre Le afectó tanto su muerte Música Que se entregó a la tomada Corriendo la misma suerte A dos meses de esa fecha Falleció en un accidente Música Música Bartolo Hernández Bartolo Hernández su compa Música Aún no asimila su muerte Música Todavía no haya la causa Que murió tan de repente La sierra se encuentra triste No tiene quien vaya al frente Música Audiojungle 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 Odia Jango 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 AudioJungle 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 Ordeo Jungle 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 ¡Suscríbete al canal!